El presidente Iván Duque anunció que el gobierno nacional pagará el 50% de la prima de junio a los trabajadores formales que devengan un salario mínimo. Hizo claridad en que el beneficio solo acogerá a los trabajadores formales que estén en el rango de un salario mínimo legal vigente y que con esta medida se llevará un alivio a 4 millones de trabajadores en el país. Pagar la mitad de la prima de junio por parte del gobierno nacional para los trabajadores formales que están en un salario mínimo. Segundo mensaje que también quiero transmitir y es que muchas personas que están trabajando en empresas que han visto afectados sus ingresos en más de un 20% propiciando esa relación fraterna, ese mutuo acuerdo. También queremos permitir facilidades para que se pague la prima. Además, asumiendo este aporte nuestro de cubrir el 50% de la prima para trabajadores formales de un salario mínimo, pero que tengan también mecanismos donde con fraternidad y de común acuerdo puedan también garantizarle ese pago a los trabajadores de Colombia. Como medida alterna para los trabajadores que han visto suspendidos sus contratos, el jefe de Estado dijo que esta población se incluirá en el programa de ingresos solidarios para que cuente con el apoyo económico de 160 mil pesos. Hay algunas personas que han visto suspendidos sus contratos de trabajo en el último mes. También hemos visto algunas personas que se han visto afectadas en términos laborales. Y le he pedido al ministro Ángel Custodio Cabrera que para esas personas hagamos algo muy rápido para incluirlos en ingreso solidario. De manera que también le demos un apoyo en estos momentos a esas familias.